Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Edgar y Edgar, esta es una gran exposición. Cuéntame la curaduría y qué tenemos acá. Gracias, pues mira, esta es una exposición, va a estar acá poco más de tres meses, hasta septiembre aproximadamente. Pues mira, en el 2019 tuvimos una exposición que se llamó Somos Tabacalera. Si bien no es una continuidad, ¿cómo llamarlo?, directa hacia la tabacalera, sí es de alguna manera una suerte de inspiración o seguimiento hacia el trabajo que tiene que ver con los estudios de la ciudad. La noche nos pertenece, es una exposición que tiene 147 obras de exhibición. No necesariamente tiene un orden cronológico. Habla aquí principalmente sobre la vida nocturna desde Maximiliano hasta la década de los 40 del siglo XX. ¿Qué vamos a ver acá? Primero, preguntarnos qué ocurre en la ciudad a través de la vida nocturna y particularmente con la llegada de la electricidad. ¿Cuáles son estos grupos que componen la noche? Y particularmente lo que te comentaba, la distribución de la ciudad a través del ocio, a través de las actividades, pero también pensando un poco en la sociedad civil de la época. Entonces... Tracksmith, my favorite running brand, has opened its first New York City store at 147 Wythe Avenue in Brooklyn. If you're a runner or anyone who appreciates first-class athletic gear, this is the best news ever. Amazing trainers, running apparel designed by real runners, all with the finest material and classic style. I'm wearing, as I'm reading this, no fewer than three Tracksmith pieces. You can shop their summer collection at 147 Wythe Avenue or shop online at tracksmith.com. Tenemos, entre los artistas que destacan, entre pintura, está Orozco, Dr. Atle, tenemos Abraham Ángel, Ocampo. Raúl Navarro. Entre otros artistas que tenemos, tenemos fotografías de Héctor García, de Nacho López, de los Casasola. Entonces, tenemos una suerte ahí, tenemos colecciones como Munal, como Castillo de Chapultepec, Arte Moderno, entre otras colecciones privadas. Entonces, aquí lo que nos interesa también es pensar un poco qué es lo que ocurre en torno justo al desarrollo proto-industrial, industrial, en esta gran ciudad. Entonces, iniciamos con esta maravilla, que es un Dr. Atle, que sí, hasta donde sé, la verdad es que creo que no había estado en exhibición. Ahí me corregirán los compañeros de colecciones y curaduría, pero es una muestra y es muy diferente a lo que hemos visto de Dr. Atle. Sí, porque a Dr. Atle conocemos los volcanes y los paisajes. Exactamente, y aquí vemos algo desde uno de sus estudios en Eje... De Lázaro Cárdenas. Exactamente, ¿no? Hoy San Juan, antes San Juan de Lázaro. Exactamente, justo, justo. Pero antes de llegar a ese punto, nos gustaría hablar un poco como, pues, pensando en la electricidad, llega para finales del siglo XIX, en 1879, en 1881, son los primeros ejercicios de instalaciones, ¿no? Inicia con, desde aquí, donde hoy está la lotería, que estaba la casa de Ignacio de la Torre, y enfrente estaba el caballito desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX. Bueno, desde ahí, desde finales del siglo XIX hasta lo que es el Zócalo, hoy el Zócalo, bueno, lo que entendemos como el Zócalo, hace una suerte de instalación de 40 focos. Pero antes de ello, en esta sección de la exposición, hablamos un poco sobre la vida nocturna, previo a lo que es la llegada de la electricidad, la electricidad, el comercio, el paseo, un famoso paseo histórico desde el virreinato, conocido como el paseo de las cadenas, ¿no? Que es afuera de la catedral, que se aprovechaba la vida, perdón, la luz, la luz de la luna, ¿no? Entonces, lo que hace la electricidad a finales del siglo XIX, entendiendo ya en el periodo del porfiriato, es que la electricidad permite ganarle horas al día con otra serie de actividades, entre el ocio, las diversiones, y con ello también surgen nuevos oficios, ¿no? Desde los meseros, los bares, entre otros oficios. Obviamente los electricistas, ¿no? La electricidad, pues sí, no es de inicio del todo bien recibida, pero, porque hay una serie de juicios ahí, obviamente sesgo informativo, pero al final es un desarrollo protoindustrial en la Ciudad de México. La tabacalera, una nota al pie que quisiera hacer, es justo de las primeras colonias en tener estas instalaciones subterráneas. Ah, para cableado. Exactamente, y bueno, les quería mostrar justo una obra de Abraham Ángel, un gran artista que, bueno, fallece joven, pero bueno, considerado una promesa del método Ves-Mogar, en el que podemos ver justo este diálogo entre la luz del satélite natural y los principios de la electricidad. Hay que entender que para, esto es también el principio de la instalación de la electricidad, no es algo que se quede como algo espontáneo, casual, sino que también es pensarlo en un devenir. Treinta años después de la instalación, viene un gran proyecto que es el festejo del centenario de la independencia. Entonces, es un gran proyecto en el que obviamente se presume las grandezas del Estado liberal. Claro, cambia la vida completamente cuando llega la luz. Mira el Bombay, aquella foto del Bombay, que era un bar de los años treinta, ¿no? En los cuarenta, ahí en Lázaro Cárdenas estaba el Bombay. Exacto. En San Juan de Letrán. ¿Qué ocurre con la noche y la distribución de la ciudad? Obviamente también hablábamos un poco como estos ejercicios del ocio, ¿no? Acá tendríamos el frontón también como... El frontón México, claro. Y como bien comentabas, también surge en esta serie de espacios de convivencia nocturna. La sociedad postrevolucionaria, si bien podría presumir ciertos ejes del liberalismo, más ejercicios liberales comparados con los conservadores del porfiriato, sin embargo, siguen teniendo estos estigmas moralistas, pensaría yo, incluso hasta como doble moral. Hay que pensar que también el desarrollo por ahí de finales de los veinte, principios de los treinta, hay una nueva formación del Estado que se vincula sin duda a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Surgen en el porfiriato, surgen diferentes, bueno, lo que domina son las pulquerías, ¿no? Es un espacio de convivencia desde el virreinato. Pero también ya con la electricidad surgen bares, cantinas, cervecerías. También con ello, con el ejercicio de la protoindustria o la industria, la cervecería, empiezan a desplegar un poco, quizá también por campañas, eso también es cierto, empiezan a desplegarlas a las pulquerías para darle un mayor auge a las cervecerías. Pero estos espacios también se consideran como un sinónimo o como entendido como un espacio donde se resguardan estos personajes, vaya, que tienen otros canales de adquisición que no necesariamente es el trabajo, pero también viene también justo el ejercicio del trabajo nocturno que les comentaba a los bares, el trabajo de los meseros, las meseras, empiezan también a ganar un terreno en ello y que muchas veces se los consideró, o sea, se pensaba de manera peyorativa que hacían otra serie de ejercicios que ahorita vamos a hablar del sexo servicio y que no, efectivamente no. Justo lo que les comentaba un poco sobre esta gráfica de cómo empiezan a desarrollarse las cervecerías, los bares, comparado con las pulquerías, lo que hoy entendamos como eje central, la guerrero, la doctores, toda esta zona céntrica, es donde era copioso estos espacios de recreación y que de ahí justo también nos llegamos a esta parte de la recreación, el teatro, el cine, los cabarets y que de ello nos permitirá conocer a través también del cine, que hablaremos un poquito más adelante. También en esta parte de la vida nocturna nos encontramos, la exposición no tiene en ningún momento alguna premisa para hacer juicios de valor, aparte que históricamente no podemos hacer juicios de valor, sino es mostrar lo que esta sociedad moralista proyecta y esconde, a su vez un poquito dialéctico, lo pensaría yo, sobre grupos maternos y también pensando un poco en la vida nocturna en diferentes sentidos. La parte bohemia, pero también estos espacios que son sumamente íntimos porque pertenecen a grupos en los que no permiten la confianza a cualquier persona por el acoso y la violencia. En esta serie podemos encontrar una serie de fotografías, perdón, en este núcleo podemos encontrar una serie de fotografías del grupo Casasola, así como obras de Abraham Ángel, Manuel Rodríguez Lozano, Orozco y en este núcleo hablamos un poco sobre la homosexualidad, como legalmente nunca ha estado prohibida la homosexualidad en México. Sin embargo, había pesquisas en los bares, enjuiciados, obviamente discriminados, perseguidos y llevados a estas comisarías, a estos ministerios públicos, como un concepto llamado falta sala moral, cuando en realidad no ha sido ilegal y sin embargo era perseguido. En esta forma podemos encontrar... Pero de todo el mundo, no era únicamente de México, era de esos siglos que no se permitía el homosexualismo, no se aceptaba que es diferente. Ajá, pues aunque legalmente no estaba prohibido, sin embargo era perseguido. En esta serie podemos encontrar obras de José Clemente Orozco, la que nos habla sobre riñas en estos espacios, en el que también nos habla un poco sobre su vida bohemia. También tenemos destaca, les contaba nuevamente sobre Abraham Ángel y Manuel Rodríguez Lozano, quien de alguna manera fueron estudiante y docente y que sin duda compartieron un poco más de experiencias, así como un retrato de Salvador Novo, que nos narra un poco sobre la vida nocturna que tenía Novo en estos paseos. Esta obra es Eje Central, ahí se ve el Palacio de Postales. Ahí en la Plaza Manuel Tolsa hoy en día. Sí, Eje Central, y eso es Tacuba. Tacuba, claro. Salvador Novo, en este grupo intelectual, nunca ocultó su... Este era el edificio de lo que es Girasoles. Tacuba, Tacuba, y Tacuba y Xicotenca. Bueno, este es el de Postales. Sí, sí, es el de Fretes Postales. Y entonces Eje Central y Tacuba. Ah, ya. Entonces él estaría como del lado de Bellas Artes. Ya, ya, ya. Los paseos, como comentábamos un poco, pues sí bien estaban estos paseos que hablábamos sobre los paseos de las cadenas, pero también lo que hace reforma con el crecimiento maximiliano, Juárez, Porfirio Díaz, el periodo postrevolucionario, pues se convierte en un paseo no solo matutino, sino también en un paseo nocturno. La Ciudad de México, durante, creo que será hasta el siglo XIX, pues será hasta lo que entendemos hoy como la Alameda. No es este gran monstruo, ¿no?, que entendemos el día de hoy. Y también se ha distribuido por, igual, por gremios, por necesidades, por grupos sociales. Entonces, para el siglo XIX, durante el periodo de Maximiliano, surge un registro de las mujeres públicas. ¿Por qué mujeres con G? Porque es la forma en que lo... Ahí tendría que venir un SIC, porque es la forma en que lo ven... Se escribía, así como en el siglo XIX que escribía en México con J. Estas mujeres públicas se distribuían en tres categorías. Hay que entender que para el momento, pues no hablamos de una cosificación, de hecho no la entienden de esa forma. Sin embargo, hay un registro de estas mujeres públicas cuyas edades han marcado y identificado entre los 14 años y los 30, 30 y tantos años. Son un registro de todo. Exacto. Este registro es un registro de salud pública. Entonces, nos habla, si tenían otro oficio, las condiciones de salud y al grupo social al que pertenece. Cuando hablo de esta cosificación, hoy entiendo esta cosificación desde mi presente. En su momento lo entendían como una especie más de orden público y lo dividen en tres grupos. Primera, segunda y tercera clase. Estas mujeres públicas solo podían laborar con los hombres de su clase social. No podían hacer este tipo de brincos entre los grupos sociales. Y si alguna presentaba alguna enfermedad, pues bueno, era algo identificable. Entonces, es hasta partir de Maximiliano que se empieza a hacer este registro. Y bueno, este núcleo nos habla un poco sobre esa vida nocturna entre los cabarets, los prostíbulos, entre otros espacios. Y bueno, ahorita vamos a entrar a esta parte del cine. En los 40, la producción cinematográfica que tenía el corte que hablaba sobre la ciudad, el cine noir, de gangsters, estas problemáticas de la ciudad, donde se muestra el desarrollo industrial, el transporte, la electricidad, tuvo un peso muy importante en la década de los 40. El cine que tendría que ver más con este corte regional empieza a ser desplazado. Y el cine también tiene un elemento aleccionador. Tiene elementos en los que crean estereotipos, en los que forman famas. Y es también una forma de mostrarle a las juventudes, al ideal de los ciudadanos, que de la década de los 40, el periodo particularmente, también hablando un poco como el periodo de la posguerra, los elementos que están en esta vida nocturna. Es una forma intimidante y aleccionadora que va a los cabarets, lo que les hablaba, el cine de los gangsters, el cine noir. Entonces, hay una alta producción en la década de los 40. Ahorita vamos a entrar a este espacio donde veremos pequeñas escenas de la noche avanza, aventurera, la mancha de sangre, las abandonadas. Hablar de música estaríamos hablando también de ejercicios de migración a México y particularmente a la Ciudad de México. Estos estilos habaneros son muy fuertes. En la década de los 30, aunque ahí también datan desde el siglo, justo desde Maximiliano. Hay una composición llamada La Paloma, si no mal recuerdo, que es una de las favoritas de Carlota. Y, bueno, sí, el cine como una forma de registro de esta vida media. Pero también aquí ya nada más cerramos también con espacios dedicados como al opio y al uso de consumo de otras sustancias. Lo que he tratado es que estos juicios morales que hacen los grupos postrevolucionarios, pues al final es una serie de clasificaciones, es una forma de etiquetas, pero que no necesariamente responden o que tendrían que ser considerados como verdades absolutas. Al contrario. Es una forma que también, pues son ejercicios también de negación por parte de un Estado. Entonces, en este muro vemos un poco como esta parte del opio, la marihuana y otra serie de consumos en estos espacios. ¡Qué interesante! ¡Qué buena exposición! Muchas gracias, Edgar. No, no, de qué. Muchas gracias. ¡Hombre, Eddy! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa en esta casa, mano? Bienvenido a tu casa, pero explícame qué sé. No, pues tarde. Pues aquí Carmen me dijo... ¡Ah, quién me va a dar un micrófono! ¿Qué está pasando aquí, Carmen? Miguel, ¿qué onda? Carmen me dijo que había un evento súper especial y que venía a cocinar a tu casa. Pensaba que sabías. No, no sabía nada de él. ¿Cómo que no sabías? Bueno, mi Edi, pues es que teníamos que dar una sorpresa. Pues, no sé. ¿De qué se trata todo esto? Está poca madre, pero ¿de qué se trata? Pues te platicamos de qué se trata. Un día te dije que puedes usar mi casa cuando quieras, pero avísame. Bueno, pues es que exactamente. Tú me dijiste que usaras tu casa cuando quisiera y pues bueno, pues yo ocupé tu casa para hacer una cosa divina, deliciosa, de Michelin Chef Meats. ¿Ubicas Michelin Chef Meats o no? Sí, claro. El evento gastronómico muy importante donde invitan a los chefs. Claro, mi Edi, que bueno, ya llevamos un tiempo trabajando con esto y en este momento ya empezamos a desarrollar Michelin Chef Meats a nivel nacional, trayendo diferentes chefs Michelin a México. Y bueno, evidentemente con los chefs que están en México trabajando, haciendo unas cosas maravillosas con Miguel Sánchez Navarro. Que bueno, Miguel es una de las personas que nos apoya en todo este proyecto maravilloso, que aquí está cocinando contigo en tu casa y para ti. Pues más bien en mi casa conmigo todavía, no, porque yo llegué y olí desde el elevador que onda con la comida, que huele a mi casa comida. ¿Quién está cocinando? Dije, bueno, son mis hijas. Y en eso veo a Miguel aquí, que es uno de los grandes chefs españoles, que está en México, que hace unos banquetes con Cardó, que les platiqué el otro día, que fui a una cena privada, muy bonita, que me invitó Koichi, mi querido amigo Koichi, y sirvió espectacular. Y bueno, tú no sabes cuánto tiempo llevo persiguiendo a este hombre, sí, porque me lo encontré con Pablo San Román, ¿verdad? Bueno, es que es huesito duro de roer, Miguel, ¿eh? Exactamente, exactamente. No, pero para mí un placer y un honor estar aquí, va a ser una cena extraordinaria y muchas gracias por abrirnos tu casa, que sé que no lo sabías, pero bueno, seguro que... No, pues ya mi casa es su casa. Ya estamos aquí. Ahora sí que mi casa es su casa, ¿no? Sí, señoritas, pues buenas tardes, bienvenidas. Qué bueno, ¿y qué más? Bueno, ya. Pues una sorpresota para ti, para ti nada más, porque te adoramos y queremos sorprenderte. Gracias, ¿no? Bueno, es como una fiesta sorpresa de cumpleaños que todavía no es, ¿eh? Así es, así es. O sea, te adelantaste a mi cumpleaños. Pues sí, es feliz no cumpleaños, señor. No cumpleaños. ¿Y qué vas a preparar, chef? Va a ser un menú de seis tiempos. Vamos a tocar un poco diferentes cosas de México. Como saben, mi cocina pues se inspira mucho en el producto mexicano, dándole alguna pincelada, alguna idea de lo que es España o de otras cocinas que conozco. Y bueno, pues diferentes cosas. Va a haber callo de árbol, va a haber una berenjena, va a haber una cola de res que hacemos con un producto yucatán increíble. Bueno, un poco de todo, un lechón que vas a alucinar. A ver, a ver. Oye, yo no como nada de almejas, ostiones, mejillones. Yo tengo tu versión, yo tengo tu versión ya. Unos tomates increíbles. Es de aquella comida, ¿no? Por supuesto. Ella lo tiene ya entendidísimo. Oye, por eso es un grande. Le gusta a Warmer y lo que no le gusta a Warmer. Ya lo sabemos todos. Y de vino, ¿y la mesa quién montó? ¿Tú montaste la mesa? No, no, no. Fue Lupita tirado. Increíble. Ándale, la wedding planner. Sí, 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 la mejor. Órale. Sí, no, Lupita tirado hizo una cosa divina con la mesa. Qué maravillada. Vamos para allá para que vean, por favor, la mesa de Lupita tirada. Una belleza. Bueno, pues te dejo trabajar, Rony. Muy bien, yo voy a seguir aquí. Vamos con la cámara por acá. Bueno, a ver, Carmen, ya con el micrófono aquí. ¡Guau! ¡Qué mesa! ¿Qué tal, eh? Pero ya pusiste los nombres y todo. Ay, bueno, Edi, por favor. O sea, bueno, me hubiera hasta gustado más hacerte una cosa... Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Esto es más que perfecto para ti y para la cinita que queremos ofrecer el día de hoy de Michelinchef. Está increíble el montaje. ¿Lupita tirado dices que lo hizo? Exacto, lo hizo Lupita tirado. Lupita tirado es una wedding planner maravillosa, hace unas cosas preciosas que no solamente hace wedding planner, también hace justamente este tipo de conceptos de montajes de mesas, de eventos, que mira nada más qué bonito le quedó este montaje precioso. Precioso. Oye, las flores, los portaplatos de madera, los vasos, las copas. Bueno, San Pelegrino, que a mí me encanta. ¿Quién es Aguapana y San Pelegrino? Bueno, tú sabes que es mi preferido y luego, bueno, ya del grupo también Espreso, que sabes que me gusta. Totalmente. Y así que sabemos lo que te gusta y por eso te consentimos justo con San Pelegrino, con Aguapana, con Espreso, que bueno, San Pelegrino y Aguapana, como sabes, son las aguas de mesa, pues más importantes para enaltecer la experiencia gastronómica, que finalmente, pues tenemos el día de hoy unos vinas asazos de Robert Parker. Sí, no, no, no sabes qué cosa maravillosa vas a probar el día de hoy. Vas a probar Pruno, Finca Villacreses y bueno, vamos a empezar. De Izadi, del grupo de Antón, de Lalo Antón, mi amigo. Exacto, de grupo Everest. Bueno, Everest es quien lo representa en México, pero Lalo Antón y su papá son los dueños de las bodegas. Ah, bueno, de Pruno, exacto. En Rioja y en Duero. Ah, bueno, exactamente, o sea, Pruno y Finca Villacreses son representados por él, bueno, son los dueños de las marcas, y en México los distribuidores son Grupo Everest, que Grupo Everest distribuye una serie de vinos maravillosos, incluido Tatinger, que son de los vinos que están sumados, patrocinados, exacto, el Champán Tatinger, que son de los vinos que están patrocinando y que están apoyando toda la experiencia de Michelin Chef en México, que son todos vinos puntuados por la guía Robert Parker, que es la guía a nivel internacional que avala toda la experiencia gastronómica maravillosa. Entonces, no agarraron de mi cava, digo, ya que agarraron mi cocina, no agarraron de mi cava. No, por supuesto que no, me hubiera encantado porque tienes unos vinazos, pero no. Ah, mira, ahí está Ronnie, ahí está Ronnie, bueno, ya se fue a la cocina. Ronnie, que es el sommelier corporativo de Grupo Everest, que al ratito nos va a platicar con lujo de detalle los vinos de puntuación de Robert Parker. Menos mal que no agarraron la vajilla de mi mamá. No, bueno. No, no, te trajimos todo nosotros para hacerte una experiencia divina, con nuestra vajilla, el montaje de Lupita Tirado. Bueno, la vajilla no es Lupita Tirado, ¿eh? La vajilla es de Miguel Sánchez Navarro, que es el chef que va a servir esta noche. El que platicamos. Exactamente, con él, que tiene una vajilla maravillosa, que van a ver qué cosa más bonita, las experiencias de Miguel son una belleza. Oye, pero no te conté que venían mis hijas a cenar hoy, yo no sabía que estaban ustedes y vienen mis hijas. No, bueno, pues entonces vamos a tener que poner una mesita adicional para tus hijas, Edi, para que vivan la experiencia. Tenemos 14 o 15 lugares hoy. Así es. Vamos a tener 17 ahorita que lleguen. Ahorita ponemos la mesita y las atendemos divinamente para que disfruten muchísimo en la experiencia. Muy bien, bueno, pues continuamos. Hoy estamos en una cena especial que para mí fue una sorpresa, como vieron al principio del programa, que llegué y en mi casa había una cena que había organizado Carmen Escalante, con los de Michelin Chefs, con Rodrigo, y con vinos de Pruno de Alejandro Gil, que por ahí anda, con Ronnie, que va a hablar de Everest. Tenemos invitadas especiales como Ana Paulina Velásquez, directora de marketing de Mitsubishi, como Gaby Diez, esa pintora que ustedes conocerán a través del mural que hizo aquí en mi casa, como Raúl, Raúl, acuérdate que a mí se me va la onda. Te iba a cambiar el nombre por Rodrigo también, pero no. Por Raúl, que lleva las finanzas, la lana Michelin, y Iván, que él tiene todo lo de pesca sustentable y que te ofrece servicio a restaurantes y quizá hogares también, eso lo voy a preguntar al rato. Y Ceci Fonola, que es la presidente de Acelmex, de toda la asociación que califica esas empresas que manejan productos libres de gluten para ayudar a la gente celíaca. Y así comenzamos hoy esta cena que ya el chef Sánchez Navarro, Miguel Sánchez Navarro de Cardó, está sirviendo. Me pusieron mi agua a San Pellegrino, esa no podía faltar, por supuesto. Hay igual la Acuapana y los vinos de Villacreses, de Pruno y de la magnífica Champagne, que es Tetangé, o Tatinguer, como lo quieras decir en México, pero realmente es Tetangé. Tetangé, Tetangé, ¿no? Y bueno, así comenzamos. Así que el chef aquí... Ah, ya llegó el chef, mírenlo, siéntate un momentito. Bueno, parado, lo que tú quieras. Parado, parado. ¿Con qué empezamos, chef? Bueno, pues el primer plato está inspirado en dos regiones de México, que a mí me encantan. La primera, que creo que es la más evidente, pues es de nada. Es una tostada de maíz criollo, sin gluten. Tiene unos pañonesa tuosos, esta es una pañonesa casera, que le ponemos un toquecito de habanero. Y luego, con diferentes alas, que alas quemamos y otro, hacemos un polvo encima. Flor de calabaza, un poquito de cebolla, un oxalis, que va a dar una nota ácida. El evento principal sería el callo de árbol, que igual Iván lo va a contar mejor que yo. Pero bueno, ese al final es el músculo adductor de una concha, que es parecido al callo de hacha, para quien no conozca. Y bueno, esto sería lo que digo, lo más evidente. Luego nos iríamos a la otra punta del país, a la región de Yucatán, para un agua, que guardando las distancias podríamos decir que, bueno, no es una leche de tigre, pero algo parecido. Y esta tiene el chilen de mico de ahí, que sería el habanero, y luego agua de coco, que también es un producto que se da mucho en Yucatán. Vamos a usar limón, un aceite verde, que lo hacemos con hoja de chaya, que también viene de Yucatán, y un poquito de aceite de oliva, que este sí lo traigo de España. ¿Cómo se come? Que es importante. Yo lo que haría, como si estuviéramos en una carreta, agarrar la tostada, poner encima el callo, comerlo con la mano, mientras vamos tomando el líquido, y finalmente, para el que se atreva, agarrar el plato y terminar bebiendoselo así. ¿Cómo? ¿Hacerle cómo? Agarrar cuando se termine, si sobra líquido, agarrar el plato y bebérselo así. Y para ti, Edi, que es un plato muy especial, tenemos unos tomates cherry, que vienen también de la zona de la chinampa, les lo hemos puesto en aceite de oliva, flor de sal, almendra frita y la misma tostada de maíz. Hombre, pues buenísimo. Y quiero decirles que el chef Sánchez Navarro, quien está aquí con nosotros, trabajó en Aquelarre, restaurante de varias estrellas Michelin, trabajó en Bernardán, en Nueva York, es un chef súper preparado, experto en la cocina vasca, súper estudiado también. Ha llegado a México a ofrecer estos eventos especiales, banquetes especiales, eventos para empresas o inclusive bodas, eventos así chicos, más chicos que este, como fui a una cena de cuatro personas hace un mes, donde lo conocí, o eventos más grandes como ahora. Entonces, es una estrella de las estrellas de Michelin, que hoy está con nosotros, y tengo más información tuya, que la tengo guardadita, no te preocupes. Y también hacemos eventos de 800, ¿eh? La boda, las bodas, sí. Ahí hay un poco de todo. Pero sí, yo siempre digo que al final, pues, mi empresa es Acardo, nosotros somos especialistas en la fidelización del cliente a través de la comida, ¿no? Y el concepto puede ser, digo, pues, hoy un poco freestyle, pero hacemos muchas cosas muy divertidas. Siempre. Así que nada, aprovecho, antes de que se remoja la pasta. Muy buen provecho a todos. Y ahora hicimos el maridaje, que yo llamo perfecto, que es masticar el vino, como me enseñó Sandra Gutiérrez, es masticar, en este caso, Tetangé, que es este champán, muy importante además, con el caldo, y en el caso de quien tiene cabello de hacha, yo no, hace un maridaje. Pero que Ronnie nos cuente, que es el sommelier especializado, ustedes ya lo conocen, de cuando estuvimos en Sandoi, que hicimos un programa. ¿Qué nos vamos a encontrar y qué vinos trajiste? Hoy nos tenemos varios vinos, empezando con el champán Tetangé, después vamos a España, con Alex, también con Arte Vino, Rivera del Lueo, con Bruno, vamos a dar una vueltacita pequeña por Francia, también con un Chablis, y regresamos a España, y terminamos otra vez con champán Tetangé, porque aparte de que es lo mejor empezar con burbujas, también es rico terminar con burbujas, ¿no? Es como, digo, hay vinos de postres también, que embondan muy bien con el dulzor de un postre, pero el postre ya es dulce, ¿no? Si le pones algo dulce al lado, ya a mí se masa mucho dulce juntos, ¿no? Una burbuja que te... ¿Cuál es la ventaja de una burbuja? Que siempre te limpia el paladar. Es el mejor aperitivo del mundo, ¿no? Porque te limpia el paladar, te encarrila a comer, ¿no? Te abre el apetito, después, así, la frescura del mar, con esto también es otro planeta, pienso yo. Yo no lo pude disfrutar así, pero se me antojó. Todo lo que es crudo, constáceos del mar, a mí me fascina con burbujas, aunque hay algunos vinos tranquilos también que van muy bien. De hecho, el arte vino a hacer un alba de vetos, que es un alberiño de Rías Baixas, que metes la nariz y huele al mar también, ¿no? Rías Baixas, sobre todo el que está bajo el mar, ¿no? Sí, son ríos ahí en Galicia, ¿no? Que influencia marítima, suelos graníticos, lluvia, verde. Es un vino que en general tiene muy buena acidez, otros herbales también, que también se lleva muy bien con lo que es toda la comida del mar. Y bueno, pues, Everest maneja estas marcas, aparte de más o menos de 100 otras diferentes bodegas que manejamos, tenemos el portafolio más amplio en México, de diferentes estilos. Casi de cada país vitivinico le tenemos algún vino para cualquier momento, para cualquier cartera, para cualquier... Y ahora que venga el siguiente platillo, pues le vamos a dar matanga a la chaca, como dice, ¿no? Y antes de comerme este lechón maravilloso, lo que voy a hacer no se hace, pero lo voy a hacer. Uno, le voy a robar un tenedor a alguien porque tengo dos cuchillos. Aquí a Cecilia, gracias. Este es un lechón doradito por acá, tiernito por acá, doradito por acá, y no sé qué sea esto. Chef, ¿qué es esta delicia que serviste, Miguel? El animal, cerdo pelón yucateco, pero muy, muy pequeño. O sea, animales que pesan aproximadamente como 5 kilos y medio o 6 kilos. Lo que hacemos es confitarlo 42 horas, que es una cocción muy larga, y a baja temperatura, deshuesamos, lo ponemos en prensa, piel arriba, piel abajo, y después lo marcamos en sartén, sartén de hierro, para que quede muy crocante la piel. Lleva diferentes purés. Por un lado tenemos uno de frijol, que es el que lleva, que este para mí es mi receta favorita, que he aprendido en México, desde Oaxaca. Lo cocinamos con chile meco, que es uno de los más ahumados y más profundos que hay. Hoja de aguacate y hoja santa, con un sofrito. También lleva un mole negro, que esto se lo compramos a una comunidad del Estado de México, y también de muy buena calidad. Y luego hacemos una demi-glace, que parecía a lo que hablábamos antes, pero también con el chile yahualica, que tiene como un picante también muy particular, y es el único chile seco con denominación de origen. Los crocantes, es un poco el mismo estilo del crocante anterior, solo que es con papa, papa de Oaxaca también. Y lo que hacemos es un puré de papa, al cual se le agrega un poquito de sal, oro o bronce, se estira en un silpat, se deshidrata a temperatura ambiente y después se fría, ¿vale? Y bueno, un buen cierre con este pedazo de vino que han traído, y que creo que, bueno, que sí tiene caña para aguantarlo. Así que a ver qué tal. A ver, ¿cuál es el vino que han servido aquí? El vino es Finca Villacreses, podemos decir, es como el papal, el pruno. Aquí estamos hablando de tempranillo, también dominancia, en Riviera del Duero tiene que ser 75% mínimo de tempranillo. A ver, ¿tiene la botella por ahí el equipo que me lo preste Finca Villacreses? Y tiene unos adornos de Cabernet y de Merlot. Bárrica, como alrededor de 15 meses, si no me equivoco. 16, 18 meses, dependiendo la añada, obviamente, también un poco. Ahí está la botella de D. Y aquí ya es muy diferente. Aquí sí es un vino que exige comida, un vino con un cuerpo mucho más marcado, taninos más marcados, acidez, a lo mejor, un poco menos que el vino anterior. Vino de los pocos vinos que creo que podrían aguantar hasta el mole. Mole no es fácil de maridar, entonces ahí hagan el juego, pero este vino sí le va a dar la batalla al mole, ¿vale? En 2016, que es una gran cosecha, gran, gran cosecha de Riviera del Duero. De las mejores cosechas que han tenido en estos 10 años, 2016. Bien elaborado, bien guardado y abre estupendo. Este lo abrieron hace más de una hora. Este vino, porque cuando lo hueles... Sí, hasta vale la pena decantarlo también, ¿eh? Para dar un todo un poco más de aire. Podría ser, podría ser. Es vino muy complejo, muy completo, del gran cuerpo. Sí. Una joyita. El tanino es muy maduro, es fino, no molesta tampoco, ¿no? Sí, es muy marcado, pero no molesta, eso es muy importante. Te voy a hacer una pregunta, Alejandro, pásale el micro. Al ser una joyita y complejo, ¿es femenino o masculino? Eso ya está pasado de moda, Eli. Entonces, Eli, es Eli. Esa pregunta no me la esperaba de ti. Hombre, es Eli. Nada más dime qué es. Pues es un vino para todo el mundo. Alguien con buen paladar, con buen gusto y que quiera tomar un gran vino. No, 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 no estás hablando del paladar, te estás hablando de la personalidad del vino. Pues es que para mí no tiene una personalidad ni más femenina. Yo creo que, no sé, para mí yo creo que ya separar eso... ¿Quién es más complejo, el hombre o la mujer? Hombre. Ok, ok, muy bien, muy bien manejado. Y luego, ¿qué fue lo otro que dijiste? ¿Qué era qué? No, para mí es un vino que complementa muy bien o que más bien hace muy buen match entre potencia y elegancia. A veces, cuando valoramos un vino, hablamos de vino, parece que cuanto más potente es un vino, mejor es el vino. Y yo ahí estoy muy en desacuerdo, ¿no? Igual son esos conceptos también de antes, también masculino y femenino, ¿no? Yo creo que un vino tiene que ser potente, pero a la vez tiene que ser elegante. Porque mucha potencia sin elegancia también a veces te pasas de frenada, ¿no? Entonces... Yo pienso que si es elegante, es femenino. Ok. Si es complejo, es masculino. Me gusta. O también, aquí la Che dice que femenino es más complejo. Bueno, algunas. Yo creo que todos tenemos que tener un poco de las dos. Yo con sé que fui elegante, ¿eh? Yo con sé que fui elegante. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.